Bueno chicos, les cuento que llegó mi nueva adquisición, el DJI Mini 3 Pro y el Flymore Kit Plus y me llegó con este morral. La verdad, pues, en un principio pensé que nada de esto iba a caber ahí. Pero organizando las cosas, encuentro que sí. Entonces, ¿cómo vas a organizar tú? Si eres nuevo también, como yo. En un primer lugar, aquí vamos a poner el control. Seguidamente, arriba, vamos a ubicar lo que viene siendo el combo de baterías. Al costado, tenemos otro compartimento, guardaremos aquí el dron. En la parte superior, vamos a tener lo que son las alas. Vamos a tener un cable USB-C. Yo cargo con un par de ligas. Por ahí escuché o vi unos videos de que era recomendado mantener las alas aseguradas para que no se dañaran. Y listo. O sea, como ven, quedé sorprendido y cabe todo en este morralito. Bueno, ahora sí, estuvimos preparados para volar. Gracias. Gracias.